Y así es mis brolis, estamos justo ante un nuevo review sorpresa, un nuevo review de la SH Figuarts En esta ocasión no vino con aduanazo, pero el paquete como que a ver, vamos a ver, porque lo sentí un poco mal empacado mis brolis A ver, vamos a ver, sí, 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 vean, está un poco mal empacado, pero esperemos que el figurón venga, híjole, muy mal empacado Vean, ¿jugar un fútbol con él o qué? Esperemos que no mis brolis, porque se me va a quitar la sonrisa A ver, esperemos que venga muy bien protegido, porque así de primera vista creo que no A ver, vamos a ver, no, ya, ¿qué pasó? Ay, bueno, sí, sí lo noto un poco abollado Trae su daño de batalla involuntario, híjole, híjole Aduanazo o daño de batalla en el empaque, a ver, vamos a ver qué sale Sí, ahorita ya van a ver quién es Ya, bueno, 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 mis brolis, les tengo que decir que sí No, que sí, creí, es que lo vi aquí, dije, se ve bastante chido, está muy bien protegida Pero ya también vi acá y vean ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, FedEx? No, no se pasen, sí, ya, esto ya, ya, no, no está tan chido Esto sí ya duele en el cocoro coleccionista, o sea, vean, no, sí, chale Y bueno, no, no es correos de México, o sea, es FedEx, que vean, pero es que sí se manchan Parece que se sentó alguien en ella, ¿no? Ni las de AliExpress llegan así, ¿eh? Es que sí lo veo y sí, sí me da algo, mis brolis Ya, a ver, no veamos el empaque porque es que vean, sí, llegó hecho caca, o sea, no manchen ¿Dónde metemos reclamación? Ni las de AliExpress llegan tan mal, o sea, no, híjole Es que sí, sí me enojó A ver Vamos a ver cómo verle el lado positivo a este review Y el lado positivo a este review es que va a ser un doble review, mis bro, sí, cómo no Vean ya, de una vez Vamos a hacer también el review de Shane Zoman, del pibe Motosierra Que vean, este sí llegó inmaculado, pero bueno, es que este fue del tío Dame, entonces Bueno, ahí sí, si no te gusta cómo llega o cómo está la caja, lo devuelves luego, ¿no? A ver si con eso se me pasa un poquito el coraje Pero bueno, regresemos con Máquima, a ver ya, no quiero ver ese empaque todo dañado, todo averiado, mis bro, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver ya nada más el blister Concentrémonos en el figurón Y bueno, a ver, estoy bien Sí, chistosa sus piernas Es una rana Estamos viendo que tiene bastantes accesorios Y vemos que en los rostros tiene uno serio, tiene uno guiñando el ojo Otro poquito sonriente Échale más empeño, Máquima Y uno como silbando Tiene una mano con su paleta chupa chups que le da al pibe Motosierra Sus dos manos para hacer el marquito Unas palmas relajadas Unas manos en posición como de poder Unas manos en posición de agarre Otras palmas muy parecidas a las de arriba, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Estas y estas son muy, muy parecidas Espero que no hayan llegado repetidas Unas manos con los dedos entrelazados Las patas que parecen como de rana Máquima Y bueno, lo chido, ¿no? Lo que más nos emocionó cuando la anunciaron Su gabardinita de tela Vean, hasta viene con un icono algo para ponerla Ahí, está chido, ¿eh? Pero a ver, vamos a sacar a Máquima también Para ver qué tan rifada está Sí, como lo están viendo Está muy... Está como muy flaquita Como que... Siento que es una escala un poco... Incluso más pequeña que las S.H. Figuarts regulares Tiene un plástico protector aquí en su trenza Vamos a tener invitadas Y vean... Vean a la Yor, ¿cómo se ríe? Vean, tenemos a Yor, a Bulma y a Gwen, ¿no? Entonces, de diversas franquicias Todas S.H. Figuarts Y vamos a ver la escala Porque sí, creo que está muy pequeña Digamos que el personaje es pequeño Pero sí, no tanto Bulma tiene una estética muy singular Porque es de Dragon Ball Pero aún así, bueno, digamos que más o menos Y digamos que el personaje con el que más debería de encajar la escala Sería con Yor Sí, vean O sea, Yor porque es de otro anime Pero sí, es como una escala diferente Es como... Sí, está muy chiquita Ya la veremos con el pibe motosierra Si queda bien Y es que se ve así, pero en todos Es como que comprimida Como que la comprimieron No sé, mis bros Pero bueno La verdad, creo que el modelado, vean Híjoles Es que vean, mis bros Tiene sombreado en la camisa Un personaje que no tiene tanto fandom Pero aún así Y vean Bandai, Tamashii Nations Y te pasas, en serio A veces, en serio Que uno dice por qué Con Dragon Ball ¿Por qué no lo sombreas por atrás? Vean, tiene sombra en su camisita En las mangas A ver, dejen ver No vaya a ser que sea nada más El trabajo de escultura Pero no Si tiene sombreado Vean, incluso la coli... Vean, incluso... Vean, incluso la trenza No, no manchen Incluso los piquitos que tiene aquí En su cabello Están sombreaditos La corbatita muy bien pintada Y vean Está suelta No está pegada Está bastante chido Híjole, no El trabajo de escultura De esta máquina Me está sorprendiendo Vean la camisa Las arrugas que tiene La caída Todo se ve súper natural Y a pesar de que es un personaje Digamos, muy sencillo O digamos, hasta cierto punto Pues, no simple Sino minimal O sea, que no tiene tanto detalle Se esmeraron demasiado El pantaloncito Las arrugas que tiene O sea, totalmente orgánicas El fanservice También bien hecho Van Dye Te rifaste bastante chido Y los... No, híjole Es que los mocacines Digamos que es lo menos importante O interesante De una figura Pero es que vean Está magníficamente bien modeladas Sus agujetitas E incluso tiene la articulación De la punta del pie Para poses dinámicas Que maquima No necesita poses tan dinámicas Y me encanta Que los mocacines Otra vez hagándolos Bueno, vean Ahí está Este es el modelado Es como digamos Un B1 tal vez Sí es como un B1 Tal vez nada más ahí Pero creo que Para este tipo de figuras Está bastante chido Me encanta el juego de pintura Que sean brillantes El tacón mate El pantalón mate Y la playera Bueno, semi mate Al igual que la camisa Híjole, no Sí está Está bastante chida Esta máquina El trabajo de escultura Está bastante bien logrado Es una muy buena representación Y como les digo Híjole Cuando no son de Dragon Ball Se ve que les meten Mucho más empeño Y hablando A ver De las zancas de rana Que tenía por acá Vamos a ponérselas De una vez Que bueno Esto me recuerda mucho A las figuras De Kimetsu no Yaiba De la Boost Mod Que incluso traen también Unas partes ya como De piernas hincadas Para ponerlas ahí En su cojincito Y tal vez por eso Se cayeron las piernas Tan rápido ¿No? O se zafaron Sí, a ver Creo que sí Ahí está Ya saben Yo no veo Instructivos ¿No? Se me hace un poquito Más práctico Aunque a veces Tal vez sería más práctico Ver el instructivo Pero también te da Esa sensación O esa experiencia Con los figurones Entonces espero No equivocarme Y a ver Ahí Bien Tronón primero Mi dedo Y luego La pierna Vamos a ponerlo Aquí en el peg Digamos que las nachas De esta máquina Son como de gomita Entonces son Bastante flexibles A ver Ahora sí Ya puede ver ahí Al pibe en motosierra Así como de Dengi Que no sé qué Ay Creo que así Está chido el display Me gusta Porque sí se ve Como una figura A ver Es que se ve Muy diminuta Sí la veo Demasiado de diminuta Pero se ve Bastante genial La verdad La neta La Netflix Mis bros Se ve muy chida En esta pose Los hombros Aunque son articulados Como que sí Deja ahí ver Un poquito el joint Y hay que acomodárselos mejor Y se llega a ver Un poquito ahí Como el corte Pero es digamos Que el único pero Que le he encontrado Ahorita esta máquina Realmente creo que Se ve bastante genial Es una muy buena Representación del anime Pero ahora vamos a ver Cómo se ve con esa capa Y qué bueno Qué chido Qué Bandai ya Bandai y Tamashii Nation Ya están empleando Ropa de tela Porque el display Se ve sensacional Sin duda A ver Cómo es la capita Ahí está Está chida Vemos ahí una confección Digamos No tan cuidada En la parte de adentro Tiene como que Retazos Pero a eso no importa Lo que importa Es cómo se ve ya Con el figurón A ver Creo que hay que quitarle La manita Y vemos el joint Está bastante bien Y fue bastante fácil Cambiarlo Entonces ahí Ahí su Su Ahí esto sí Va a estar difícil A ver Por acá A ver Ajá Y de hecho yo creo Que ya la vamos a dejar Con su Con su gabardina Porque así es más icónica ¿No? Esta máquina A ver Entonces ahora sí Le ponemos su manita Le ponemos la otra manita Y sí mis bros La verdad En las fotos Se veía como que Tenía el abrigo del abuelo Así como que Muy enorme Pero Esperen Déjenle saco la trenza Ahí está Ay Se le zafó Pero no pasa nada Vean Este es un peg Pero vean Es un peg Entonces simplemente Se le vuelve a acomodar Y ahí está Y en las fotos Como les decía Es que luego las fotos No le hacen justicia A los figurones Como les decía Parecía el abrigo del abuelo Pero sí le queda bastante bien Tiene alma de acero Para darle un poquito De movilidad Para que se vea más Orgánico Y hay que acomodárselo bien ¿No? Hay que Que embone bien En la figura Y vean No, sí mis bros La verdad Así es el display Con Máquima Pero vamos a enriquecer Más este display Porque trae más accesorios En caras Bueno, híjole Vemos Máquima Es muy inexpresiva Pero Vamos a ponerle Vamos a ponerle esta Con el ojo guiñando Seguramente el fleco Sí, del fleco sale Y sí, ¿no? Vean Ahí está ya más coqueta Esta Máquima Se ve bastante chida Sí Pero a ver Vamos a ver los demás rostros Porque es que se ven Muy inexpresivos Pero ya poniéndolos En el figurón Tal vez este Mejore este El display ¿No? Entonces vamos a ver Qué tal Y más para ver Si vale la pena Andarlos cambiando Porque Como se dan cuenta Está un poco más difícil Porque está muy pequeñita Entonces A ver Ahí está Estos ya están Ahora Cara inexpresiva Uno Ah bueno Es que es lo que les digo Ya poniéndolas Sí se ve como Como en una de las expresiones De las micro expresiones De De Máquima Sí se parece más De hecho Creo que esta es la que más Se ha parecido a ella Y bueno Podría ser que esta Se quede en el display A ver Vean Por eso hay que probar Todos los accesorios Porque Luego nos sorprenden Mis brolis Y ahora esta que está como Expresiva Número 2 Un poco más risueña Sí cuesta un poquito de trabajo Cambiarle las caras Híjole La neta La neta La neta Mis brolis No les noto mucha diferencia Ya poniéndolas así Bueno Sí Este Esta tiene Bueno Los ojos un poquito más cerrados Y la boca también Un poquito más cerrada Pero son casi idénticas Pero bueno Va ganando la segunda Que es como más amigable Pero para ahorita El display Para los cambios de manos Vamos a usar la que tiene Guiñando el ojo Vamos a empezar con las del marquito A ver qué tal se ve Pulgares arriba Ya saben mis brolis Piu piu Ahí disparos Disparos Bueno No es para eso Sino es para hacer La icónica escena Que hace en el intro Donde está así Como haciendo un Como que está grabando Ahí está Vean Sí Se ve bien chida Se ve bien rifada Mis brolis La neta La neta A ver ahora con la chupa chup Que según en el anime Decía que era de Que era de soda O bueno Coca ¿No? Pero sí parece Como que de cajeta Mis favoritas Mis brolis Espero que sigan Haciéndolas de cajeta Porque hace años Que no Como una chupa chups Híjole También está Está muy rifada Bueno así como Ofreciéndose la Sanji ¿No? Y sí está chido Mis brolis Este tipo de detalles Son los que hacen Que un figurón Tenga un gran display Son detalles muy pequeños Pero que realmente Le dan demasiado carisma A los figurones Y se agradece Bandai Tamashinations Muy rifados Mis brolis Pero también Nos faltan Las otras manos Se estaba olvidando Las otras digamos Están chidas Pero nos faltan Estas Las con los dedos Entrelazados Y también Podrían ser una opción Para el display Vean ahí Bien inteligente Bien estratega Y es que sí Es un gran figurón La neta mis brolis Pero pero Como les decía Bueno ya Ya se me pasó Un poquito el berrinche El enojo Y es que sí Es que lo vuelvo a ver Es que vean O sea Neta En serio FedEx O sea No es que cobres tan barato Ya está rota No manchen Ya Bueno a ver Ahora sí Vamos con el pibe Moto Sierra Un bro que ya Tiene bastantito tiempo Ahí guardado en la colección Y creo que puede ser Un gran display Con Máquima A ver vamos a ver Un personaje que sin duda Desde el inicio Nos lo muestran Como que ya está roto De este bro Desde el principio Y ya está roto Es muy interesante Y que bueno También Lo acabamos de ver Acabamos de aventarnos Los 12 episodios Que han salido En el anime de nuevo Para hacer este review Mis bros Y notamos muchas coincidencias Con Jujutsu Kaisen Pero digamos que De forma diferente Pero muy parecida Pero sí Denji es un personaje Digamos muy atípico Un personaje Digamos Que tiene su propio carisma En su muy particular Forma de ser Y que la verdad El diseño del personaje Vean O sea Es God O sea La verdad Uno de los diseños De personaje del anime Más este Iconicos E emblemáticos Que se hicieron Pero rapidísimo Mis bros Y la verdad Estoy viendo Que su SH Figuarts Sí está bastante chida O sea Sí Híjole Me encanta Me encanta Mis brolis Me encanta Cómo juegan con esa paleta De color En tonos brillantes Mates Y semimates Le dan una realidad Pero bien chida La figura Wow No Es que vean Es que vean Incluso la sierrita Muy bien detallada Las manchas Digamos Pudieron haber sido Un poquito más sutiles Pero no se ven tan grotescas No se ven tan mal Las manitas Vean Híjole No No manchen Yo creo Y Estoy notando aquí Algo que A ver Espérenme Si Quería ver O cerciorarme Que no fuera Que no fuera La escultura Pero vean Mis bros Vean lo que les digo Lo que les digo Les he dicho Varias veces Incluso el antebrazo Tiene sombreados Mis bros Tiene sombreados El antebrazo Cosa que ya Yo creo que con Dragon Ball Ya no lo vamos a ver Que tengan este nivel De detalle Vean Sombra A ver Por atrás Sí También por atrás También Como veíamos Con Máquima A ver Su camisita Su camisita Del Vitor A ver Sí Tiene sombreado Sí Vean Ay Sonó algo Por ahí Ay La corbata Se le cayó Ahorita se la ponemos Vean el sombreado Que tiene también En la espalda Que hace que se vea Como Como que Está sucio Como que Sí estuvo Ahí en una batalla Adelante También tiene Un sombreado Digamos Un poquito Más Más tranqui Más Más sencillito La corbata Como veíamos Se zafa Porque También me di cuenta Que en cuanto a los accesorios Tiene otra corbata Y bueno Viene mucho más limitado Este bro Viene más humilde Como siempre lo conocimos A Dengi humilde Y también Vienen los accesorios Bueno Viene con una mandíbula Ay tú calla No te espantes Viene con una mandíbula Abierta Muy tipo Venom Con una corbata Dinámica Y en manos Solo tenemos un par de puños Y un par de manos relajadas Así abiertas Para obviamente Ponerle las sierras Pero a ver Eso me interesa A ver primero La corbatita Vimos que la corbata Se zafa simplemente así Y aquí le ponemos La nueva corbata Más dinámica Para Sí es que sí Vean Híjole Creo que esta es De esas figuras Que se posan solas ¿Eh? Sí Y la posabilidad La verdad Es que sí Se está Híjole No Mis brolis Mis brolis Vean Vean No No manchen A ver Articulación Aquí en el abdomen Ajá Ya vamos a subirle la pata Lo más que se pueda Sus botas Sus tenis Están bien chidos Están bien rifados Y ya se está posando sola Pero a ver No es que Ya me está encantando Este Este pibe motosierra Y es que vean El detalle De todo De todo mis brolis O sea Vean La playerita La corbata Los pantalones Como veíamos Los tenis Las sierritas Pero Realmente La cerecita El pastel Es la cabeza Vean No manchen Qué escultura Qué trabajo de pintura Está bastante rifado Incluso aquí tiene Su agarradera De pochita Para Para agarrar la motosierra Y vean Híjole Es que estoy viendo Que Es que no es que Simplemente sea naranja Sino también tiene Un poco de trabajo De pintura aquí Que es amarillo Que le da Le da esa luz Le da Híjole No Si está bien chido Mis bros A ver Si está bastante rifado La posabilidad Como lo vemos Es magnífica Incluso Vean Ahí sus suelitas Pero yo creo Yo creo Que con las fauces Con 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 la quijada abierta Se va a ver todavía Más épico Entonces vamos a ver Esto sale así Nada más Así Se quita Se pone Ahora sí La boca tipo Venom No Si vean Hasta lo puedo escuchar Ahí de Ay no me salió No No me salió Tercer intento Así de No Pero bueno En fin Creo que Si Me hubiera gustado La lengua un poquito Más puntiaguda Más como Venom Y es que no Vean A ver Si No Está bien Rifado Está bien Genial Mis bros Ay a ver Vamos a cambiarle Las manos Para ver Cómo se cambian Porque también Tengo curiosidad En eso Está Hiper chido Mis bros Y aquí Si siento Como que quiero ir Ah no Quería ir a ver El instructivo Pero ya salieron Solitas Ahí están Ah ok Ingeniería Mis bros Ingeniería Se abren a la mitad Vean Si Se la saben Y es que vean No Si con las manos Así relajadas Es el display Mis bros Híjole Está brutal No Híjole No No manchen Es como cuando Cae en el elevador Y vean No es que vean Mis bros No No manchen Es súper dinámica No Un gran figurón Pero completamente O sea En este si No creo que Bueno Aquí vemos las nachas Se le Se le Se le desinflan un poco Pero que importa Mis bros Que importa Si viéndolo así de frente Se ve tan brutal Se ve tan magnífico A este pibe motosierra La neta es que no le encuentro una falla No O sea Si no La posabilidad Los materiales Las articulaciones Se sienten bastante cómodas Se sienten muy bien Se siente una figura Bastante sólida El nivel de detalle Que tiene en la pintura En la escultura O sea No mis bros Tal vez me hubiera gustado Otro tipo de De escultura En los hombros ¿Cuál? No sé mis bros Pero este Que no se notara tanto Pero ese ya es un pequeño detallito Vean Acomodándolo bien Vean incluso el cinturón O sea Híjole Como les digo Realmente hay unas líneas Bueno ya La verdad Es que Casi todas las líneas Que hace el S.F.U.R.S. Se rifa demasiado Simplemente con Dragon Ball Como que a veces Es el No sé No es flojera No sé cómo decirlo Pero a veces Le falta un poco De esta chidez Que haga que nos sorprenda Que digamos Esta figura es japonesa O sea Realmente se ve el detalle Se ve el amor Se ve el cariño Que le emplearon A hacer este tremendo figurón Pero bueno Ahorita estamos hablando Del pibe Moto Sierra Y la verdad No O sea Es que Vean Ya me enloquecí Es que la verdad Está bien chido No no mis brolis Total y absolutamente Pero macro Absolutamente recomendable Para la colección Pero esperen Esperen Tenemos una duda Al principio Que yo les decía Máquima también está muy chida Obviamente Máquima es como Para coleccionistas Digamos más Este Digamos más fans Del anime De Shane's Omen Pero yo les decía Que se la notaba Un poquito más pequeña Este Híjole Creo que sí La siento un poquito Ligeramente más pequeña Pero no Si es una buena representación Si está a buena escala Con el Con el pibe Moto Sierra Tal vez un poquito Más grande Hubiera quedado perfecta Pero sí Está bastante chida O sea Está bastante genial Por ser el El protagonista Por la naturaleza Del diseño de personajes Que vean el diseño De personaje No, no manchen Este sí es totalmente Recomendable Para todos O sea Sí para todos Pero si quieren tener Un gran display Pues bueno Pueden tener a Shane's Omen Pueden tener a Máquima A la waifu jefe Del Shane's Omen Pues también está bastante chida Y tal vez a Power Que también faltó Por ahí Power Pero es que sí La verdad Sí nos convencieron El nivel de detalle De la SH Fewarts Con la franquicia De Shane's Omen Entonces no sé Ya hasta de Power Estamos dudando Porque tal vez Estaría muy rifado Tenerla Porque también es Un gran personajazo Tanto que este pibe Moto Sierra Podría llegar a ser Una de las mejores SH Fewarts De toda la línea Mis brolis Así de plano Y tanto esta Máquima Como el pibe Moto Sierra Son de tiraje regular Por lo cual es muy probable Que haya restock Y de hecho De Shane's Omen Ya lo hay En cuanto a esta Máquima La compramos en In-In-Game En un precio de preventa De 10,436 yenes 1,166 pesos O lo que serían 66 dólares Bueno En eso nos salió Ya con todo Y envío Y en cuanto al pibe Moto Sierra Ese lo conseguimos Con Dam Pero como les decía Acaban de anunciar Su restock Y ya lo tienen En preventa Nuestros bros De Big Bad Toy Store Y lo tienen En casi 65 dólares Aproximadamente 1,143 pechereques Eso sí Más gastos de envío Y de importación Les dejo los links De ambos figurones En el primer comentario Y en la descripción De este chido video Espero que les haya Mega encantado este video Si es así Ya saben Manifiestense Dejando sus poderosos likes Comenten que más Les gustaría ver En este chidísimo canal Si no se han suscrito Porfa Hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y nos vemos En un próximo video Bye I'm going off Chau 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 Chau